No se pone solo, no violando DJ, Christian, DJ, Christian Y yo no me he perdido Tiene el acuerdo que tiene el acuerdo que tiene Y esto es para Y baila, tiene la carete Vive la vida, haga mi gente Siempre hay creyente, no pierda la fuerza Yo me enfoque y la pegue Y entonces baila, tiene la carete Y vive la vida, haga mi gente ¡Suscríbete al canal!